1.400 metros, allá van las participantes, por la parte central, First Love toma la punta, abre con 2.5, en el segundo va a contenido, el ejemplar Queen Maggi avanza para el tercer lugar, Quimera Latina y se quedó Princesa Paulina a 8 largos, en el último lugar, están recorriendo el primer cuarto de milla, dominando First Love. Queen Maggi se coloca por dentro a medio largo, a 2.5 en el tercero, Quimera Latina y última corre Princesa Paulina a 8 de la punta, abren en 23 segundos, 4 de competencia, First Love dominando, insiste Queen Maggi, su binete ahora trata de buscar la parte exterior de la pista, tercera Quimera Latina y última Princesa Paulina, ahora a 7 largos. Para el final, en fila india sigue el lote con el 7, First Love sacando 3 largos de ventaja, Quimera Latina pasa al segundo, tercera quedó Queen Maggi, última Princesa Paulina que no empieza a avanzar cuando giran la última curva, entran ya al derecho, First Love dominando para el segundo puesto, Quimera Latina, ahora mejora un poquitico Princesa Paulina para el tercero con Queen Maggi, First Love sacó 10 largos en los 250 finales, vuelve por dentro Queen Maggi para el segundo con Princesa Paulina, Quimera Latina por la parte exterior, fácil First Love está sacando 12 de ventaja, domina el 7, First Love para el segundo puesto, Queen Maggi con Princesa Paulina ganó First Love, segunda Queen Maggi, tercera Princesa Paulina, cuarta y última Quimera Latina. ...elevando ganancias por encima de los, el 7, el ejemplar First Love, Quinete Daviel Morales, preparador, Piñango propiedad del estudio Sori, segunda victoria en 30 presentaciones, para el ejemplar First Love número 7, bien, ...INH, televisión con el doctor Oropesa de Gaña, Jesús Oropesa de Gaña, adelante doctor. Bien, muchas gracias a Eric Piñoloni, en pantalla, culminada la ceremonia de la fotografía que oficializa el resultado de este segundo carrera del programa. ...ganó el 7 con Daviel Morales, representa la tercera de la estadística esta temporada para Daviel, y además Rodríguez Piñango acaba de ascender al primer puesto en solitario con la duodécima victoria en esta temporada. El segundo lugar para el 5, Queen Maggi, tercero Princesa Paulina, el 8, y cerró la pizarra el 2, Quimera Latina, recordamos que no participaron en la carrera, ...el 1, Blue Marine, el 3, Fantasy Iso, el 4, Luisiana Princesa, el 6, la Kumaka, ni el 9, Superactiva, tampoco lo hizo el 10, Abuela Adele. Ahí ya vemos los primeros metros de esta segunda competencia, ya con First Love tomando la punta, y ahora en la recta final, ...desprendiéndose para ganar con bastante comodidad, prueba del programa. ...sólo estamos a la espera de los dividendos oficiales de esta competencia, para dar por culminado el capítulo de dicha prueba. En los últimos metros, la pelea se ubicó en el segundo puesto, o por el segundo puesto, entre Queen Maggi y Paron en esta competencia. ...ya también... ...desprendiéndose para ganar con ningúnbro. Gracias por ver el video.